¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje tú le darías a la juventud para que no termine? Es que es un lugar como este. Es verdad, es verdad que estudia un moño, que trabaje, que camine derecho. No sé, yo me te está haciendo aquí en la calle y ya, ¿me entiendes? Porque es verdad, está aquí como... Esto va de las manos de Cosi, Vecalo Gay, y 18 la para. Bloque 30. El bloque 30 está roto. Se fue un hermano, uno de los mejores ángeles, demasiado bacano. A veces no creo que te me metieron mano. Esos perros que Dios los mata y se los coman los gusanos. Dime por qué, porque tuvo que ser mío. Tanta gente desgracia, es malo coro y es malo lío. Yo también voy pa' la calle con lo mío decidido. Porque por yo proclamar, me quieren matar por lo mío. Daniel, tu bloque nunca te voy a olvidar. Tu gente no puede borrar lo bacano que tú fuiste. Yo estoy sufriendo, es que no quiero llorar. Siento que no puedo más, diablo, no creo que te me fuiste. Tú no te fuiste, tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan todas estas fucking mierdas. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte, manito, ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Pero tanto vete con Dios, ya no le pare. Yo aprendí otro hogar y tú no me vas a querer ver llorando. Pero por otro nadie va a ser quien me pare. Hasta que uno no gane, vamos a seguir investigando. Pero dale, vuela, sin parar. Que la riqueza homi no va a comprar la lealtad. Que tiene tu bloque, bala pa'l que me tope. No voy a dejar que la traición y la de mami me arrope. Así que no te aloques, que aquí uno no anda en eso. Son panas por el coro y te venden por par de pesos. Ya yo no creo. Bala pa' tú el que es fariseo. Rece en vida, ni el bla, todavía no lo creo. Tú no te fuiste, tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan todas estas fucking mierdas. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte, manito, ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Ya, 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 ya. Bloque 30. De la mano de Cosi Record hicimos esto. Es que lo que es. Quienes la mi hermanito. No me lo creo todavía. Que Dios te tenga en la gloria. Purchase your tracks today. Ya. 18 la para. Bloque 30. Es verdad que estudias mucho. Que trabajes. Que camines de derecho. No se lleven de estar haciendo aquí en la calle. Y nada, ¿me entiendes? Porque es verdad, está aquí. Esto va de la mano de Cosi. Ves con lo que. Y 18 la para. Bloque 30. El bloque 30 está roto. El bloque 30 está roto. Y ahora. Y ahora siento que no puedo más. Diablo, no creo que te me fuiste. No. Tú no te fuiste. Tú va a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan toda esta fucking mierda. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos conmovido el corazón. Pero tanto vete con Dios ya no le pare. Voy a prender otro hogar. Tú no me vas a querer ver llorando. Pero por otro nadie va a ser quien me pare. Hasta que uno no gane. Vamos a seguir investigando. Pero dale, vuela. Sin parar. Que la riqueza homi no va a comprar la lealtad. Que tiene tu bloque. Bala pa'l que me tope. No voy a dejar que la traición y la de mami me arrope. Así que no te aloques. Que aquí uno no ande en eso. Son panas por el coro. Y te venden por par de pesos. Oye, yo no creo. Bala pa' tú el que es fariseo. Recepida, ni el Blas. Todavía no lo creo. Tú no te fuiste. Tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan todas estas fucking mierdas. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos conmovido el corazón. Ya, 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 ya. Bloque 30. De la mano de Cosi Record hicimos esto. Ves que lo que es. Quienes la mi hermanito. No me lo creo todavía. Que Dios te tenga en la gloria. Purchase your tracks today. Ya. Dieciocho la para. Bloque 30. Bloque 30. Que mensaje, que mensaje tú le darías a la juventud. Para que no termine. Es que es un lugar como es. Es verdad, es verdad. Que es un apoyo. Que trabajen. Que caminen derechos. No sé, yo me te está haciendo aquí en la calle. Y ya, ¿me entiendes? Porque es verdad. Esto va de la mano de Cosi Record lo que es. Y dieciocho la para. Bloque 30. El bloque 30 está roto. Se fue un hermano. Uno de los mejores ángeles. Demasiado bacano. A veces no creo que te me metieron mano. Esos perros que Dios los mata y se los coman los gusanos. Dime por qué. Porque tuvo que ser mío. Tanta gente de gracia en malo coro y en malo lío. Yo también voy pa' la calle con lo mío. Decidío porque por yo proclamar. Me quieren matar por lo mío. Daniel, tu bloque nunca te voy a olvidar. Tu gente no puede borrar lo bacano que tú fuiste. Yo estoy sufriendo. Es que no quiero llorar. Siento que no puedo más. Diablo, no creo que te me fuiste. Tú no te fuiste. Tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan todas estas fucking mierdas. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Pero tanto vete con Dios ya no le pare. Gua prende otro hogar. Y tú no me va a querer ver llorando. Pero por otro nadie va a ser quien me pare. Hasta que uno no gane. Vamos a seguir investigando. Pero dale, vuela. Sin parar. Que la riqueza homie no va a comprar la lealtad. Que tiene tu bloque. Bala pa' el que me tope. No voy a dejar que la traición y la de mami me arrope. Así que no te aloques. Que aquí uno no ande en eso. Son panas por el coro. Y te venden por par de pesos. Ya yo no creo. Bala pa' tú el que es fariseo. Reza en vida. Ni el blato. Todavía no lo creo. Tú no te fuiste. Tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan todas estas fucking mierdas. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no la esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Ya, 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 ya. Bloque 30. De la mano de Cosi Record hicimos esto. Venga lo que es. Quédale a mi hermanito. No me lo creo todavía. Que Dios te tenga en la gloria. Purchase your tracks today. Ya. 18 la para. Bloque 30. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje tú le darías a la juventud? Para que no termine. Es que es un lugar que puede. Es verdad. Es verdad que estudia mucho. Que trabaje. Que cambia el derecho. No sé yo lo que está haciendo aquí en la calle. Y mira, ¿me entiendes? Porque es verdad que aquí no. Esto va de la mano de Cosi Record lo que es. Y 18 la para. Bloque 30. El bloque 30 está roto. Se fue un hermano. Uno de los mejores ángeles. Demasiado bacano. A veces no creo que te me metieron mano. Esos perros que Dios los mata y se los coman los gusanos. Dime por qué. Porque tuvo que ser mío. Tanta gente de gracia. Es malo coro y es malo lío. Yo también voy pa' la calle con lo mío. Decidío porque por yo proclamar. Me quieren matar por lo mío. Daniel, tu bloque nunca te voy a olvidar. Tu gente no puede borrar lo bacano que tú fuiste. Yo estoy sufriendo. Es que no quiero llorar. Siento que no puedo más. Diablo, no creo que te me fuiste. Tú no te fuiste. Tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan tú esta fucking mierda. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Pero tanto vete con Dios ya no le pare. O aprendí otro hogar. Tú no me vas a querer ver llorando. Pero por otro nadie va a ser quien me pare. Hasta que uno no gane. Vamos a seguir investigando. Pero dale, vuela. Sin parar. Que la riqueza homie no va a comprar la lealtad. Que tiene tu bloque. Bala pa'l que me tope. No voy a dejar que la traición y la de mami me arrope. Así que no te aloques. Que aquí uno no anda en eso. Son panas por el coro. Y te venden por par de pesos. Ya yo no creo. Bala pa' tu el que es fariseo. Recepida, ni el bla. Todavía no lo creo. Tú no te fuiste. Tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan tú esta fucking mierda. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Ya, 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 ya. Bloque 30. De la mano de Cosi Record hicimos esto. Venga lo que es. Quien es la mi hermanito. No me lo creo todavía. Que Dios te tenga en la gloria. Purchase your tracks today. Ya, 18 la para. Bloque 3. Esto va de la mano de Cosi. Y 18 la para. Bloque 30. El bloque 30 está roto. Se fue un hermano. Uno de los mejores ángeles. Demasiado bacano. A veces no creo que te me metieron mano. Esos perros que Dios los mata y se los comen los gusanos. Dime por qué. Porque tuvo que ser mío. Tanta gente de gracia. Es malo coro y es malo lío. Yo también voy pa' la calle con lo mío. Decidío porque por yo proclamar. Me quieren matar por lo mío. Daniel, tu bloque nunca te voy a olvidar. Tu gente no puede borrar lo bacano que tú fuiste. Yo estoy sufriendo. Es que no quiero llorar. Siento que no puedo más. Diablo no creo que te me fuiste. Tú no te fuiste. Tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan todas estas fucking mierdas. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Pero tanto vete con Dios ya no le pare. O aprendí otro hogar. Y tú no me vas a querer ver llorando. Pero por otro nadie va a ser quien me pare. Hasta que uno no gane. Vamos a seguir investigando. Pero dale vuela sin parar. Que la riqueza homie no va a comprar la lealtad. Que tiene tu bloque. Bala pa'l que me tope. No voy a dejar que la traición y la de mami me arropen. Así que no te aloques. Que aquí uno no anda en eso. Son panas por el coro. Y te venden por par de pesos. Ya yo no creo. Bala pa' tu el que es fariseo. Recepida ni el bla. Todavía no lo creo. Tú no te fuiste. Tú vas a vivir entre nosotros. Manito de mi corazón. Nadie me explica por qué pasan todas estas fucking mierdas. A esto no le encuentro la razón. El bloque 30 por tu muerte. Manito ya está sangrando. Hasta los tigueres están sin razón. Esa noticia tan mala no le esperaba. Tenemos como vivo el corazón. Ya, 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 ya. Bloque 30. De la mano de Cosi Record. Hicimos esto. Venga lo que es. Venga a mi hermanito. No me lo creo todavía. Que Dios te tenga en la gloria. Purchase your tracks today. 18 la para. Bloque 30. Lo que es 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 lo que ¡Gracias!